Eso es como un fantasma, algo así, vienen disfrazados, es que juntaron Halloween con la carrera, bienvenidos Sí, claro, no podía faltar, en disfraces Les pedimos que avancen un poquito más rápido, a partir de los relojes, avancen un poquito más rápido porque todavía hay mucho contingente Y ya la carrera, 10 kilómetros, tiene 17 minutos que salió, 17 minutos la de los 10 y hace 9 minutos la de los 5 kilómetros Bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros en esta carrera deportiva, la gran fuerza de México ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!